Hoy te voy a enseñar a hacer Fast Fortress en Age of Empires III, una de las estrategias más utilizadas. Cómo pasar rápidamente a tercera edad para hacer uso de una tecnología con la que vencer a tu oponente. Sin más demora, empezamos. ¿Qué tal jugones? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. El mayor espacio de Age of Empires III a nivel mundial. Soy Mayor ZT, vuestro host, y os traigo un tutorial que voy a ilustrar con una partida clasificatoria que jugué hace nada, pues en el primer día de salir este Age of Empires III Definitive Edition. Españoles contra japoneses, os voy a llevar a través de todos los pasos con muchos comentarios para que entendáis de qué va y cómo se hace un FF. FF, Fast Fortress, llegar rápidamente a la tercera edad, la edad de fortalezas, equivalente al Fast Castle del Age of Empires II, pero que no se hace exactamente igual porque hay varias cosas que considerar que son nuevas. Estamos hablando de las cartas antes que ninguna otra cosa porque, bueno, pues en el Age of Empires II no tienes el sistema de Metrópoli y en el Age of Empires III sí. Entonces, aparte de un supuesto build order, pues tendrías que atender a un orden de los envíos. Pero entonces, nos centramos. Lo primero que hacemos es sencillamente lo estándar, recogemos los arcones con a lo mejor dos o tres aldeanos. Los primeros 100 de alimento puedes recogerlos con cuatro para crear el primer aldeano antes y luego ya dejas a uno o a dos recogiendo el resto de los arcones. Vas a traer también tu caza, vas a mandar un aldeano para un lado, para un grupo de caza a traerlo. Mandas a un aldeano para el otro grupo de caza, lo atraes también y a tu explorador lo mandas a buscar tesoros. Te haces uno, dos, tres tesoros, que es un poco para lo que te da la salud total del explorador antes de tener que ponerse a regenerar. Construyes tu primera casa. Esto prácticamente siempre, a no ser que vayas a pillarte un puesto comercial que no va a ser lo que vamos a hacer en esta estrategia. Vamos a reservar nuestra madera y en todo caso más tarde, en tercera, o si eso, cuando estás pasando ya a esa tercera edad, a la edad de las fortalezas, te construyes un puesto comercial. Muy importante, el primer envío que nos vamos a meter es el de tres aldeanos. Este suele ser común para todas las facciones. Evidentemente en Age of Empires 3 hay unas facciones más indicadas para un Fast Fortress y otras que no. España sería una de las estándar para esta estrategia. Le viene bastante bien, cuadra muy bien. Se puede enviar para empezar estos tres aldeanos, entonces vais a poder seguir este tutorial al pie de la letra. Tres aldeanos, primer envío. El segundo envío van a ser 700 de monedas, porque de esta forma te vas a evitar prácticamente trabajar en lo que viene siendo ese recurso. De hecho, hay muchas facciones que tienen esta posibilidad de subir a segunda con un destacamento y 200 de monedas. Esto es precisamente lo que vamos a hacer con España. Vamos a pasar con un político muy concreto, o sea, vamos a seleccionar al gobernador que nos trae un destacamento equivalente a 250 de madera y nos trae 200 de arcones de monedas. Entonces, nos acercamos casi al máximo a todo lo que necesitamos de monedas para pasar a la edad de las fortalezas. Y por otro lado tendríamos ya para plantar ese destacamento que nos va a defender de un posible rush o nos va por lo menos a facilitar la defensa en caso de que nos ataquen. A todo esto, si os fijáis, paso con un total de 16 aldeanos. Esto es un tema muy importante, sobre todo para los novatos que entendáis con cuántos aldeanos tenéis que pasar. Son 16 aldeanos, o aproximadamente esto, porque según la facción puede cambiar, para lo que es un Fast Fortress. Si fuera, por ejemplo, un rush o un hard rush, si fuésemos a pelear en directamente la segunda edad, intentaríamos pasar con menos aldeanos para llegar un poquito antes y posicionarnos. En Age of Empires 2 lo ideal sería pasar con unos 20 aldeanos en una partida estándar y según te quieras hacer más un Fast Castle, intentarías pillarte algún aldeano de más antes de pasar y si fueras a rushear, intentarías pillarte menos de 20 aldeanos. Entonces, aquí digamos que no pasas con tantos aldeanos. No son como 20, son como 15 o 16. Centrándonos ya de vuelta en la demostración, veréis que ya he construido mi segunda casa para intentar anticiparme a la creación de nuevos aldeanos, o tropas que a lo mejor en un futuro me voy a querer pasar ya llegando a tercera. Habrá que construir más casas, evidentemente, pero de momento nos vamos preparando para este medio corto plazo. Y mientras tanto, nuestro explorador va pillando todavía más tesoros que, pues al final, te dan un poco de ventaja en la partida. Aunque sean 50, 80 de algún recurso, pues esto al final va sumando y te va facilitando las cosas. Entonces, recapitulemos. Vamos a ver cuál ha sido el orden de las cosas para llegar hasta el punto en el que nos encontramos ahora mismo. Nos hemos puesto a buscar tesoros, hemos atraído la caza, hemos subido con el gobernador y antes de esto nos hemos mandado 3 de aldeanos. Ahora disponemos de 200 monedas que se van a sumar a las 700 que nos vamos a enviar. Y mientras tanto, plantamos ese carro que se convierte en un destacamento que nos podría defender un poco más en caso de rush. Tenéis que entender que la base de esta estrategia está en centrarse en el alimento. Esto es muy importante. Podéis aplicarlo a otras estrategias porque es el recurso más rápido de conseguir. Evidentemente, no vayáis a por las vallas, id a por la caza. Y es que antes o después experimentaréis que la caza es como fuente de recurso mucho más rápida que andar talando o andar minando. Entonces, nos enviamos las monedas, más tarde nos enviaremos madera y con esto al final nos evitamos el trabajar en estos otros recursos en el corto plazo hasta que ya por fin hemos pasado de edad. Nos centramos en el alimento. Vamos a saco, a por el alimento, 800 para pasar a segunda y 1200 necesitáis para pasar a tercera. Entonces, lo que sí vamos a hacer cuando nos encontremos en la segunda edad, en esta segunda edad, es meter a unas tres personas a trabajar en las monedas. Ya sea pillando las 100 monedas que nos faltan para llegar a 1000 monedas, digamos junto con el envío del gobernador y el envío de la metrópoli, como para recoger esos propios envíos. Ahí me veis recogiendo las últimas monedas y pasando con el rastreador que me da cuatro úsares. Como voy a jugar con caballería, esos cuatro úsares me sirven para complementar junto a los lanceros que me pienso sacar en tercera. La gracia de hacer FF es luego poder utilizar unidades que te aparecen en tercera y no unidades de segunda, esencialmente, porque si no vas a tener que mejorarlas y te vas a tener que gastar madera y oro adicionales para que al final estén al nivel de la partida si realmente te vas a encontrar en tercera. Los lanceros de los españoles son una unidad directamente de tercera, entonces digamos que nos ahorramos cierta investigación utilizando esas tropas. Ahora mismo lo que estáis viendo de fondo, de hecho, es un fallo totalmente humano y en parte por culpa del juego, y es que me quería enviar 700 de madera y sin querer me envié 700 de alimento, porque las cajas se parecen mucho, tiene como un tono ahí marrón la comida. O sea, deberían de cambiar un poco la carta porque a veces se confunde, no sé si a vosotros os pasa en estos momentos a inicios de haber salido Leech of Empires 3 Definitive Edition, pero en principio la idea era sacarme 700 de madera para plantar las casas tranquilamente. Pues los establos, un puesto comercial, pero como veo que fallo rápidamente meto a todo el mundo a trabajar en madera o a la mayor parte de mis aldeanos con tal de sacar ese puesto comercial cuanto antes que me va a brindar esa experiencia adicional que necesito para sacarme en principio pues cartas adicionales y aprovechar al final esta tercera edad, esta edad de las fortalezas. Cuando lleguemos a tercera edad lo que vamos a hacer es enviarnos unidades lo más rápido posible, vamos a ignorar las mejoras porcentuales del trabajo y sobre todo de la calidad de las tropas, no nos vamos a mejorar la caballería hasta que no tengamos muchos jinetes porque entonces el valor de la carta se reduce muchísimo. Primero cantidad, luego más tarde calidad. Llegamos pues a tercera y lo hacemos aproximadamente en torno al minuto 7 y medio creo que era, no había contador pero lo he estado mirando en la grabación. Se puede hacer algo más rápido, puedes timear la estrategia, mejor o peor, pero también depende de la facción que tengas y del tipo de mapa en el que te encuentras porque hay algunos mapas que incluyen más cajas de inicio y otros que incluyen menos, entonces hay mapas más rápidos y mapas más lentos. Por lo general, por ejemplo, Deccan es un mapa muy rápido. Deccan, el mapa de la India que tanto jugábamos en el Age of Empires 3 original o en la Complete Edition de 2007, te hacía empezar con muchos recursos con lo que todas las estrategias eran al final más rápidas. Aquí de momento estáis viendo cómo el japonés me intenta rusear con mosqueteros a Shigaro, muy fuertes, muy viables, tremendamente peligrosos, pero bueno, pues ya tengo mi destacamento y he metido a cierto número de aldeanos dentro del centro urbano que escala en daño hasta un total de 10. Es decir, si metéis 11 aldeanos no vais a ganar más daño dentro del centro urbano. La verdad es que si lo hubiese sabido habría huido con los aldeanos de la parte de abajo por la izquierda en lugar de intentar meterme a través del río. Me acaba matando unos cuantos villagers, pero sigo teniendo más puntuación que él. Entonces, de momento, la estrategia sigue adelante. La gracia en este caso con España sería sacar lanceros que tienen un multiplicador enorme contra infantería. Me refiero no a lanceros de infantería, o sea, no a piqueros, sino a lanceros a caballo, los garrochistas españoles. Lanceros, comúnmente lanceros. Son unidades que tienen una buena cantidad de puntos de golpe. No tienen un daño tan elevado como los usares, pero como os comento, mete multiplicador un bonus muy tocho contra infantería. Pueden destrozar por completo a la infantería más ligera de arqueros, de guerrilleros, pero también van a pasar por encima de los mosqueteros siempre y cuando sus números no sean tan reducidos. Entonces, con 5 o con 10 jinetes puedes destrozar todo lo que tiene el japonés en estos momentos de la partida. ¿Cuál sería entonces el verdadero counter de los lanceros si los piqueros o los mosqueteros no pueden sostener contra estas unidades? Pues sencillamente es muy fácil otra caballería porque anularía ese bonus, ese multiplicador contra infantería que tiene el lancero. Si un lancero tiene menos daño que un usar y tiene un multiplicador contra infantería, pues al combatir contra otra caballería no le sale rentable. Esa es de hecho una de las razones por las cuales el japonés va a estar muy vendido más adelante en la partida como consiga yo masear lanceros. Y es que Japón es ante todo una facción de infantería, tiene muy buena infantería, pero al fin de cuentas es infantería que puedo volar en pedazos con los lanceros. Entonces, ellos tampoco tienen úsares, tienen los jinetes con najinata, que son una mezcla entre lanceros españoles y al final los úsares normales y corrientes. Tienen un daño base más elevado que el lancero español, pero un multiplicador no tan efectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Son buenos contra infantería ligera, no pueden contra infantería pesada comúnmente porque tienen un multiplicador a favor de la infantería, o sea, contra infantería, pero tienen un multiplicador negativo contra infantería pesada. Entonces, comparativamente, el lancero español hace un mejor trabajo contra infantería que el jinete con najinata japonés. Y uno contra el otro gana el jinete con najinata japonés, pero por poco, no por tanto como lo haría al final un usar europeo. Entonces, no le sale tampoco tremendamente rentable. Japón podríamos decir que tiene una mejor economía de late game, y a nivel general tiene muchos estaqueos que lo vuelven muy peligroso a nivel militar. Pero en este momento de la partida, en tercera, está súper expuesto. De hecho, nosotros estamos en tercera, él todavía no. Me puedo permitir, con un 30% de aguante contra los disparos del town center, meterme bajo su propia ciudad y matarle todo lo que me encuentro. Los lanceros españoles, repito, tienen menos daño que un usar normal y tienen un mejor multiplicador contra la infantería. ¿Esto qué significa? Que no son realmente efectivos contra, por ejemplo, cañones o aldeanos. Pueden matarlos, pero no lo harán tan rápidamente. Pero bueno, como he baseado bien y le he barrido a la infantería, no hay ningún problema. En estos momentos me ha sacado un Daimio, que en el Age of Empires 3 original mejoraba el ataque de las unidades alrededor de sí. Se enviaba también cosillas de la metrópoli. En fin, es una unidad bastante interesante, pero me voy a centrar en barrer a la infantería porque puedo con ella mucho más rápidamente que si me enfrento a por el Daimio. Aparte de que, bueno, si le dejo sin tropas, pues no tiene nada que mejorar y ya al Daimio le puedo matar cuando se quede solo. Fijaos que sigo maseando más y más lanceros y a lo mejor es ahora mismo cuando ya me empiezo a meter cartas de mejora de la propia caballería. Vamos a meter la carta de Caballeros Españoles, que nos mete un multiplicador adicional y más distancia con el ataque de combate cuerpo a cuerpo, lo que todavía nos acentúa más las ventajas del lancero español. Si os digo la verdad, no soy ninguna especie de genio del FF, de hecho es una estrategia a la que he recurrido muy pocas veces y en todo caso en partidas de equipo, 3 vs 3, 4 vs 4, donde todavía es más cómodo porque de alguna forma pensarías que es menos probable que te ataquen y te rusen en early game, aunque también es cierto que, bueno, te pueden venir aquí no sé cuántos, 3 o 4 enemigos y barrerte en cuestión de segundos. Depende, puedes hablarlo con tus compañeros y una de 4 personas, por ejemplo, puede ir FF dentro de una estrategia general más defensiva en partidas de 8 jugadores. Pero bueno, este ejemplo es de 1 vs 1 y si os soy totalmente sincero, esta es la primera vez que hago FF en 1 vs 1 en toda mi vida. Y me ha gustado mucho, puede que lo repita más veces en un futuro y os traiga todavía más vídeos aún mejor timeados. Estoy la verdad bastante contento con el resultado y lo que sí que me da bastante rabia es haberme equivocado y haberme mandado la carta de 700 de alimento en lugar de la de 700 de madera porque la imagen se parece bastante, eso me ha descontrolado un poco al final, me ha desequilibrado la economía. Pero bueno, al final lo hemos controlado y a nivel militar hemos estado dominando toda la partida, salvo esos minutos al principio cuando todavía no teníamos tropas y nos venía a rusear. Ha sido un poco peligroso, hemos perdido algún que otro villager, pero la estrategia al final ha salido rentable. Ahora podéis pensar que el japonés ha tirado para atrás para todavía sacar más ejércitos, seguir maseando e intentar luchar contra mis lanceros que cada vez, cuanto más segundos pasan, pues más mejorados están y estoy barriéndole los santuarios y voy a por el santuario Toshou, una de las maravillas japonesas, eso le dolerá. Fijaos que en el caso de un japonés no solo se potencian sus santuarios con animales alrededor, con un máximo de 4 por cada santuario por lo general, sino que además con eso te está negando la posibilidad de cazar en esas inmediaciones. Entonces un japonés lo que intenta es atrapar toda la caza por el mapa y encima potenciarse con ella. Debes de destruir los santuarios para dejarles sin esa economía. Los santuarios son más o menos caros si no se los ha mejorado de alguna forma como para hacerlos más baratos, con cierta carta, con el consulado. Entonces conviene irlos destruyendo y pues ante todo, cuando los hemos destruido podremos más adelante cazar por allá. Y bueno, me sigue intentando atacar, pero nada, es que no puede contra mis lanceros. Ya tengo muchísima masa y el multiplicador que le meto es bestial. Sigue confiando con los mosqueteros a Shigaru, pero es que no le sale rentable. Intenta sacar algún yabusame, pero esa caballería ligera, aunque tiene bonus contra caballería, es más efectiva contra cañones que otras caballerías ligeras y menos efectiva contra caballería, con lo cual tampoco es viable. Debió de sacarse najinatas y no sacamos esta victoria. Tampoco se le habría permitido porque habría sacado dragones y le habría matado la caballería, pero pensad que él podría haber sacado najinatas para tanquearme de frente y haberme intentado colar por los lados mosqueteros a Shigaru. El caso igualmente es que hemos subido rápidamente a tercera edad y hemos utilizado todo lo que los españoles nos podían ofrecer en mitad de ese escenario. Bueno, realmente no hemos utilizado unción, pero no nos ha hecho falta. Metedle un buen pedazo de like y compartidlo si pensáis que a más gente le puede servir. Abajo en la descripción encontraréis mis redes sociales, arroba mayor Z en Instagram, arroba mayor Z en Twitter, desde donde os informaré acerca de más cuestiones y os daré avisos de nuevos vídeos. Tenéis el Discord de la comunidad de Age of Empires abajo en la descripción, el Discord del canal, el mayor espacio para los jugadores de Age of Empires 3. También te dejo el link para pillarte este juego al mejor precio allá en Instant Gaming, con lo que además apoyarás al canal. Espero que te haya sido útil, era un vídeo que quería hacer y pues nada, ya tenéis para muchos haceros un buen FF con España. Tan solo os dejo un último apunte que puede seros importante para más adelante, aunque en esta partida no se llega a utilizar. Tienes una carta llamada Milicia Colonial, que te permite llamar a las milicias del centro urbano una segunda vez. Es un envío más caro en este sentido. Cuando ya te envías la carta, si quieres acceder a esas milicias, tienes que pagar más alimento, tienes que meter más monedas, pero bueno, te permite defenderte al final mejor de un posible ataque que sea más exitoso que el que hemos visto por parte del japonés al principio de la partida. También te suben un 50% el daño del propio centro urbano, entonces te permitiría ir desgastando a sus unidades todavía con mayor facilidad. Así que que sepáis que esa carta está ahí y que os puede, llegado el día, salvar el culo. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido y sin más nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!